En Octave presenta Transmisiones automáticos Diferenciales Localización de fallas electrónicas Escanero Reprogramación de chips y computadoras a gasolina y diésel Autoeléctrico Muelles Seguros y elevadores eléctricos Cristales Estéreos y alarmas Marchas Aire condicionado Lubricantes y filtros Accesorios y autopapos Repuestos de colisión Trayadores y sistemas de escape Restauración y conversiones Modificaciones Laminado y pintura Fibra de hígado Estética Carwash Detallado Unido Encerado Y todas las especialidades de taller mecánico automotriz Mantente atento En Octave Más que experiencias horrorosas Encuéntranos en el canal más grande En Octave Y síguenos en Facebook Danos tu like Y espera más recomendaciones No le cambies Más que